En el nombre del Señor, ahora y por siempre, alabas siervos del Señor, alabate en el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su caso, alabado sea el nombre del Señor, el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, quien como el Señor Dios nuestro, que se eleva sobre su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta el polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.